hola chicas qué tal cómo estamos pues nada hoy os hago un vídeo de los pintamillas de aquí que está muy bien la calidad-precio está muy bien y nada yo estoy aprovechando porque ahora estos días están de oferta desde que han empezado las rebajas están de oferta están unos 50 y nada deciros pues que me encantan que duran un montón que brillan mucho nada que ver con los de los chinos yo antes compraba de los chinos y ahora la verdad que ya no me gasto más dinero los de los chinos porque por un poco más de dinero tienes un pintamillas que realmente te merece la pena pues nada cuando están a precio normales están a 4 3,90 me parece y ahora están unos 50 o sea que si no habéis ido a aprovechar porque ahora ya mismo acaban la oferta y pues nada yo tengo dos gamas porque tengo las de invierno y los de verano porque yo todo el año no me pongo los mismos colores en verano me pongo unos más claritos más rosados más tal y en invierno porque los pongo oscuros pues nada empezamos a os paso a enseñar los si no se ven muy bien las numeraciones yo la voy diciendo vale y el color más o menos yo creo que se verá bien empezamos este sería el 418 es un color como cobre un colorcito como cobre y este es de colección este está muy muy bien todavía no lo he estrenado este por un lado luego este también es de colección es el 629 es también un color parecido pero si os dais cuenta son diferente tonalidad uno tira más hacia rosa y otro tira más como color cobre o algo así vale son diferentes las tonalidades entonces pues nada este sería ya os he comentado 629 un colorcito así muy bonito tanto para invierno como para verano este color se puede disponible tanto en invierno como en verano vale seguimos con el siguiente este sería el 318 que me lo he puesto muchísimo este invierno muchísimo es un color que es bastante de invierno y la verdad que muy contenta con estos colores vale seguimos con este que es el 349 es un tono clarito tirando a verde y también me lo he puesto en invierno y también me lo he puesto en invierno no mucho pero me lo he ido poniendo y la verdad que está muy bien vale luego he cogido este todo cogí este tono 319 que es un color topo tirando con un pelín una lila muy clarito muy clarito y la verdad en invierno también me lo he puesto este es un color muy bonito y si estás un poquito morena te favorece un montón luego pasamos a este clarito que este me lo compré hace poco 206 206 es un color es más bien para las uñas es de manipula francesa bueno pero es demasiado clarito pero yo no me equivoqué comprando mis pintaguñas porque te tienes que poner por lo menos tres capas para que te cubra un poquito y se te vea el color vale pero también es bonita para verano morenita queda muy bien vale y después este que es el que llevo puesto este lo llevo puesto hoy que es un rosita que la verdad es un rosita y es el 284 que ahora para este tiempo yo también según voy combinada de ropa me pinto las uñas o sea si yo por ejemplo llevo un pantalón rosa pues me pinto las uñas en este color las uñas de los pies y las manos a mi me voy a llevarla siempre igual pues nada este es muy bonito es un fucsia y está muy bonito luego tengo este que este es parecido a uno que os he enseñado 317 pero no tiene nada que ver este es mucho más oscuro que el otro el que les he dicho que era de invierno si miramos no tiene nada que ver es bastante más oscuro pero la verdad que es muy bonito es un número después que este este es el 318 este es el 317 pero estos colores son muy bonitos para el invierno vale pasando con otro luego he cogido esto que son los craquelados estos que se pueden pintar bueno metálicos me parece que se llaman que son tanto para 705 es es un azul como no es eléctrico es un azul es bonito es un azul y se puede poner tanto con la el aparatito ese de magnético o sin el aparato y es un color muy bonito para el verano es muy bonito vale luego tengo este que es el 274 que es de purpurina es dorado este fue uno de los primeros pintagoñas que yo me compré en Kiko y estoy hablando de hace bastante tiempo y es bastante bonito es un doradito es muy bonito vale 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 luego otro que me compré junto con el dorado es este rosita 261 que es un rosita con purpurina y la verdad que es muy bonito también es así muy clarito casi no tiene color un rosita muy leve muy leve a ver luego tengo este rojo 240 que este me lo pongo yo bastante en invierno en invierno bueno también se puede poner en verano a ver todos los colores se pueden poner en invierno y en verano pero bueno que yo mi tendencia es a ponerme los colores más oscuros en invierno y los colores más claritos en verano y la verdad que es un color cereza oscuro es bastante bonito vale luego pasando con este rosita que me lo he puesto una bellez muy bonito es el 360 que este yo lo considero un color de verano es un rosita muy bonito y nada mira que bonito es luego me compre este marrón que yo ya lo veo de cara más a verano más a invierno perdón el 373 que es un marroncito con destellos dorados que es muy mono pero este yo lo veo ya es un color tirando como a tipo chocolate tiene unos destellos dorados un reflejo en dorado esto lo veo yo para mi gusto más para verano para invierno perdón luego que me he puesto muchísimo muchísimo este verano ha sido este que es un color coral 281 que es un color coral muy bonito lo veo muy muy para ponerselo en verano o sea muchísimo pega con toda ropa y va muy bien y dadoce unas manos muy bonitas tan morena te hace unas manos preciosas es un color coral muy bonito luego otro que me compre que también es para imantados estos es este color que es muy bonito es como un morado 703 es un color moradito tirando como a burdeos un color así oscurito y la verdad es que es muy bonito y luego ya acabando con Kiko tenemos el 619 que es este color que también es muy bonito que también es de colección de colección es tirando un color cobrizo, coral o sea tiene un color así un poco extraño tirando a rosita y la verdad que es muy mono vale, en cuanto a Kiko ya sería esto luego tengo 3 pintaguñas que os quería comentar de la marca Abon a mi los pintaguñas de la marca Abon la verdad no me usan demasiado ¿por qué? porque no duran nada o sea nada a mi no me duran yo con los de Kiko frego hago de todo y me duran un montón y no se descascarillan las puntas con los de Abon tienen colores muy bonitos pero no te duran nada o sea es ponérmelo y al momento ya tengo las uñas descascarilladas este no sé dónde pone el número no lo sé es un negro con destellitos dorados la verdad es que es muy bonito es de la marca Abon ¿ves? pero la verdad que no duran nada son bonitos y los tengo hace un montón alguna vez que otra me las pinto las uñas porque los tengo y también los tengo que gastar luego tengo este granate que es parecido al negro es un rojo granatado que lleva destellos dorados y la verdad es que también es bonito es muy bonito y luego me compré este que lo habréis visto mucha gente que compre en Abon lo habréis visto este era del año pasado me parece que es me lo compré y es para primero te pones una capa me parece que es de esta así esto esto debajo y te pones el color que quieras y se te abre es un de estos de craquelados también de mosaico pone y a mí la verdad como que no me hizo nada yo me lo puse quedaba feísimo mate no me gustaba para nada y me lo he puesto ese día y no me lo he vuelto a poner nunca más porque la verdad te digo los esmaltes de Abon tienen cosas muy buenas si no han cambiado y hace ya tiempo que no compro esmaltes pero la verdad es que no me gustan demasiado pues nada con todo esto que os he contado pues nada espero que os guste y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau y